Esta es la parte que corto y pongo al principio del video para quedar como un grosso Con esto ponemos contacto, con esto arrancamos Si suelto el embrague se apaga el motor Así que algo me dice que esta fuera de punto Me quedé sin embrague Muy buena gente, ¿cómo andan? Hoy lo que voy a estar haciendo es empezar con la instalación eléctrica del Fiat 600 Yo ya fuera de cámara recién me puse a ponerle el motorcito Está presentado nomás, no tiene nada conectado Y todavía tengo que ajustar bien los bulones que van en la caja Y del taco este, mirá, que no tiene la tuerquita Pero bueno, ahora en un rato voy a estar ajustando todo eso Y hoy me quiero concentrar en empezar con la instalación eléctrica Tirar los primeros cables para adelante Yo había pensado pasarlos por el cajón central directamente Hacer alguna especie de agarre ahí entre la zona del baromotor y el cajón central Y después que vengan todos por el cajón central y salgan por aquel lado, para el lado del conductor Acá le vamos a estar haciendo una perforación O por algún lado de acá Ahora voy a ver donde calza justo la calefa El cosito de la calefa que va acá Y bueno, después es cuestión de tirar cables Empezar a ver dónde puedo poner una fusilera acá Pero lo primero que voy a hacer hoy Es tirar un par de cables para que el auto tenga contacto y arranque acá adelante No importa si tengo que puentear los cables Porque la verdad no conseguí botoncito, no tengo nada Así que vamos a hacerlo así nomás, para que arranque Lo mejor que se puede hacer acá en realidad es comprar la instalación eléctrica nueva Y te olvidás Pero primero por dos razones no lo voy a hacer Es caro Y en segundo lugar Tiene la batería en el baúl originalmente del auto Y yo la quiero poner allá atrás Después de eso le voy a hacer una especie de cajita para taparla Y bueno, va a quedar ahí Así que esas son las dos razones por las que no compro la instalación eléctrica original Así que vamos a hacerlo así a mano Tengo eso, regalo de un amigo A lo que le metí 100 pesos más Y vamos a ver qué pasa Bueno, primero que nada vamos a colocar la bobina Que esta es la del Renault 4 Funciona de todas maneras Pero no funciona excelente Así que nada A futuro tengo que cambiarla Cuando pida las bujías voy a pedir la bobina también Esta va conectada negativo de la bobina al distribuidor Y positivo al positivo, directamente al contacto Bueno, la bobina tiene dos bobinados Cuando nosotros ponemos en contacto le damos corriente a esto Que entra, es un alambre espiralado Sale por acá Entra acá Se toca con uno de los platinos Y el otro platino está conectado a la masa Cuando los dos platinos se tocan Se completa el circuito Lo que genera carga en el bobinado primario Ese bobinado le da, mediante inducción magnética Corriente al bobinado secundario Que genera un alto voltaje Que es lo que hace que salte la chispa Que explicación más copada que me mande ayer Guarda ¿Sabes cuántas veces tuve que hacer esta toma? La puta madre Bueno, ahí le puse el difusor de la calefa Y no molesta tanto Más o menos por acá le voy a hacer el agujerito Esto es para que lo tiras así para atrás Te sale calefa por los pies Y si lo haces al revés Acá suben unos tubos Que se conectan a estas tubelas que están acá Y sale calefacción Ahí lo calefaccionado Por acá Lo que te desempaña en el vidrio Algo que es bastante importante en esta zona Porque se empaña de nada acá Y de ahí va a salir el manojo de cables Que va a venir por el cajón central Bueno, traten de no darle pelota Al despelote que tengo en el taller Acá yo ya tengo un caño corrugado Al que le metí una serie de cables Bastante larguito Tengo seis cables Tres gruesos y tres finitos El rojo me va a llevar electricidad para adelante Y para todo el auto Después el verde o el azul Van a hacer arranque y contacto Respectivamente Y los otros tres van a ser sensores Este verdecito vamos a hacer Que sea el de presión de aceite Y después tenemos uno negro Y uno gris Chiquititos El negro lo voy a reservar Para la temperatura Que me tiene que llegar el relojito La semana que viene Y bueno, el gris va a quedar colgado No sé, a futuro Si le pondré algo más De última lo dejo por las dudas Pero con esto ya tenemos Todos los sistemas del motor Bueno, y este caño corrugado Lo vamos a pasar por Este agujero que está acá Que originalmente Si no me equivoco Viene el caño de combustible Que bueno, después vamos a ver Por donde pasamos el caño de combustible Y de acá se va a ir derecho Por el cajón central Para adelante Y va a salir por donde hice El agujero recién ¿Qué onda el perrito malvado? Saluda a la cámara ahí Hola, decí Hola Bueno, dale, anda por allá Vale Tomate el palo Guacho Guacho, como me gustaría Tener un autoelevador A veces para hacer estas cosas Pero bueno Todo sale plata en la idea Bueno Ahí entra por ahí Pasa por debajo del piso Se lo ve ahí Después tengo que buscar una manera De murarlo acá Ahí Tiene que estar el muradito De última lo anclo acá Mirá, tengo que soldar acá Nunca soldé Y después de eso Pasa derechito por acá Y ahora es cuestión De pasarlo derecho Hasta aquella parte Que obviamente No lo voy a poder tirar Porque está retrabado Así que voy a tener que empujarlo de allá Poquito a poquito Y lo empujándolo así Y ahí ir acomodándolo de este lado Que casi que se manda solo Guarda Ahí va Ay, se está quedando trabado Debajo de la palanca Esto, mirá Ahí pasó Ahí va para allá Mirá la cantidad de pelo De Robin Que enganché ahí Todo esto es pelo del perro Que duerme dentro del fío Así siento como un Como un indigente Acá llegaron los cables Mirá Ahora es cuestión De pasarlo por acá Por ahí Con cuidado Ahí va Y ahora lo que tengo que hacer Es una curvita Ahí Y que el corrugado Entre en el huequito Ahí va Esto es lo que quería lograr Le iba a poner una gomita Pero dije Le mando el corrugado Directamente Y listo Pero es cuestión De tirar cuanto cable necesite Aunque lo que podría hacer Es sacar un poquito más De caño corrugado Y que suba por acá Y lo amuro acá O acá abajo Pero no hay nada De este lado Acá lo voy a amurar Me parece Bien Vamos a sacar cable Por lo menos Por lo menos Bastante cable Listo Ya con eso Llegamos hasta la columna De una dirección Esto lo voy a pasar Por acá Y así va a quedar Hasta que deje de ser pobre Le puedo poner Botoncito Y toda la cagadita esa Lo que sí he visto Que varios modelos Traían el arranque acá Y me re gusta Como queda acá Arranque acá Con un par de botoncitos Acá para las luces Y nada más Pero este tiene la columna Con esto Así que calculo Que el arranque Lo traía acá Capaz que esto vuela Y voy a poner el arranque acá Ahora lo que voy a hacer Es amurar Este caño Ahí Y ahí va a morir Lo que sí espero Es no tener nunca más Que traer otro cable Por dentro Porque otro cable Adentro de ese caño Corrugado no entra Así que Si tengo que traer Algo más desde atrás Voy a tener que traerlo Por otro lado Urgente me tengo que conseguir Un atornillador eléctrico Porque estoy atornillando Todo con el taladro Como un indio Ahí está todo el cablerío Bueno ahora tengo que cortar El excedente De caño corrugado Que queda Pasa por debajo del piso Ahí No sé si le alcanza a ver Pasa por dentro Del cajón central Y sale por ahí Y viene todo por acá Por acá Por acá Bueno He visto cosas peores Es más Yo cuando tenía el Renault 4 Lo tenía Los cables iban por el piso Todo suelto Así que Esto es Un trabajo profesional Podría decirse De alguna manera A este excedente de cable Que tengo acá Le voy a hacer un rulito Porque a futuro Tengo que poner la fusilera Entonces todo esto Lo tengo que cortar Y ir haciéndolo Que pase por la fusilera Así que Eso lo voy a dejar Mira esto acá Vamos a cortarlo ahí Vamos a cortar acá Y acá Listo Ya tenemos la tirada De cable completa Esto tiene que pasar Por acá atrás Y vamos a ver Si lo podemos enganchar Acá En esto Espero que sí Ya me lo había imaginado Que sí Así que Sería un golazo Bueno Algo quedó Algo agarrado quedó Pero antes de ponerlo ahí Le vamos a cortar El exceso de corrugado Ahí va De última Bueno Después A esas grampitas Las voy a modificar Un poquito Para que quede mejor Pero bueno Bastante bien Bastante bien Que encima Combina con el vano motor Si fuera que el vano motor Lo hubiera pintado de negro O de otro color No pegaría tanto con el corrugado Y ahora es cuestión De ir poniéndole A cada cable Lo que corresponde Vamos a poner el rojo Tiene que ir conectado A la batería Así que ahí lo voy a empalmar Con el alternador Y van a ir derecho Al borne positivo De la batería Y después los demás Al resto de los sistemas Bueno Como había dicho En el principio del video Ahora nos vamos a concentrar En el contacto Y en el arranque Acá lo que tengo Es un conector de ojal Donde te venden cables Cosas de electricidad Esto se llama Conector de ojal Se lo pedís Para la medida correspondiente Del cable Con el que estés trabajando Entra ahí Mordemos Y se cierra Despacito Que esto se corta Uy Me sonaron todos los dedos Y ahí queda Perfectamente puesto El cable Entonces esto Ahora lo ponemos acá Uy Mirá Le vamos a sacar Un poquito la Esto siempre es bueno Lijarlo Todas las piecitas Que van Apoyadas nomás Siempre que queden Bien lijaditas Queden bien brillantes Cosa de que hagan Bien contacto Y funcione todo bien Vamos a poner esto ahí Le vamos a poner La arandela de presión Y la tuerquita Con esta tuerquita Siempre suavecito Porque a esta le das Muy fuerte Y rompes Los bornecitos De la bobina Ya me pasó Por eso lo digo Por experiencia Muy suavecito Que apriete Pero no la mates Bueno Entonces ya tenemos El primer cable conectado Este va a ser El de contacto Entonces adelante Me va a llegar El rojo Que va a ser el positivo Con corriente De la batería Va a pasar Por la llave de contacto Y va a volver Por el azul Cuando yo ponga contacto Se va a cerrar el circuito Y voy a tener Chispa Entonces lo vamos a poner Acá de vuelta Para que no se meta polvo Ahora el cable Del alternador Que es este Tiene como Tres empalmes Este cable Mira Bueno Ahora le voy a sacar Estos empalmes Y lo conecto Y le mando un cable Más bonito que este Porque esto está Horrible Bueno Acá tengo el cablecito Del alternador Ahí le saqué El empalme que tenía Le corté Y le saqué Un poquito de funda Ahora lo que voy a hacer Es empalmarle Este pedazo de cable El empalme yo lo hago así Separo ahí dos mechones Del otro cable También separo dos mechones Uno Un mechón Con el otro Así Y lo hacemos así Bueno Esto no es perfecto Pero funciona Y de vuelta La mejor opción Yo siempre me gusta decir Siempre la mejor opción Porque es lo que a mí Me gustaría hacer Agarrar un pedazo De funda termocontraíble Ponérsela ahí La pones La calentás Y queda perfecto Queda así Pero bueno Cuesta plata Es más barata Una cinta aislante Y el resultado Es similar Esto va a funcionar Nunca va a tener Ningún problema Así que Bueno y esto lo pongo Para cualquiera Que le entre la duda Mi alternador Viene con regulador Incorporado Es más sencillo De instalar Digamos Ya que tiene El regulador acá Que está conectado A este borne Que está acá abajo Y sale El positivo De acá Que va a la batería Directamente Entonces Lo único que tiene El alternador Es el positivo Que va a la batería Y la masa Que va en la carcasa Del alternador Nada más Bastante cable Le dije Bueno Vamos a poner El burro arranque Y los borne De la batería Este me parece Que es el positivo Sí Tienen distintos tamaños Los bornes Por lo general El positivo Es más grande Que el negativo Yo lo que hago acá Siempre Es El burro arranque Con la masa Y para que funcione Bien todo Hay que lijarle Un poquito acá Para que haga bien Masa Con todo Con todo El elemento Del motor Y demás ¿Qué es lo que hago acá? otra cosa importante acá con el tema de la masa es siempre tener una masa para el motor y otra masa para el casco del auto, a mi me falta todavía la masa para el casco así que dos cables que sí tienen que ser de buen grosor son el de la masa y el del positivo del burro arranque que va acá, son dos cables que tienen que tener un buen grosor porque son los que más amperaje consumen, el burro arranque no sé si tira como unos 300 amperes en el arranque, a esto no lo voy a apretar todavía porque tengo que seguir añadiendo cables de la batería del positivo tengo que traer dos cables uno para el alternador y el otro que se va a ir para adelante para darme corriente a todo el auto entonces lo que voy a hacer con el pedacito de caño corrugado que me sobró lo voy a meter por acá que está justo la batería del otro lado esto lo vamos a hacer y acá lo vamos a murar ahí lo vamos a murar lo vamos a murar con esta cinta de montaje pero antes de hacer esta macana vamos a ver si entra el filtro de aire me entró la duda recién capaz que ni entra así queda de 10 no pasa nada, va a quedar ahí perfecto está quedando hermoso esto instalación eléctrica de bajo costo espero que esto quede bien loco si esto no llega a quedar bien sabes qué va a ser una cagada en realidad porque voy a tener que hacer todo de vuelta así que esperemos como que quede bien de una si va a quedar bien no desconfíe no desconfíe listo entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora es pasar estos dos cables que espero que pasen porque el recorrido es cortito entonces no tendría que tener mucho problema para pasar pero me está dando problema ahí va así vamos a pasar esto por acá así tengo aquí ahí va perfecto y acá lo que vamos a hacer antes que nada es sacar la masa porque voy a sacar la masa porque si yo pongo estos cables ahí acá y del otro lado están tocando en algún lado voy a hacer salta chispa y no quiero ver chispa entonces levantamos esto así levantamos este otro así todo el manojo de cable lo unimos así esto no calienta en realidad porque el cable lo apretas con esa con esa brida que tiene acá el borne entonces no le no le influye mucho como piña vamos a sacar el excedente de cable para este lado ahí va y acá lo único que queda por hacer es empalmar el cable del alternador con uno de los cables y el cable del circuito principal con el otro de los cables vamos a ver cómo lo puedo hacer para que quede presentable bueno vamos a mandarle mecha al cable de la corriente principal y ahora el alternador con el otro cable imagina que se me caiga uno de esos pelitos dentro del carburador se lo trae el motor y me haga bosta el motor estaría buenísimo eso no? a mi siempre me pasan esas cosas así raras debe ser porque el universo está en contra de mi porque uso caño corrugado que es para la casa en instalación de automotor de 10 después todo esto lo vamos a ir acomodando con precintos el excedente de cable guardándolo en algún lado así o haciendo rulitos así y precintando todo bien que quede todo bien bonito pero por ahora va bastante bien que me falta? presión de aceite vamos a conectar este al sensor de presión de aceite que está allá abajo este es el sensor de presión de aceite voy a acomodar para llegar el cable hasta ahí abajo y lo conectamos bueno ahí en el bulbo de aceite lleva este conector que es un conector pala se lo iba a sacar del cable este pero una vez que los apretas acá ya quedan apretados y cuando lo queres reabrir no... o sea esto no se reusa digamos así que nada lo voy a empalmar ahí que quede así ya estamos haciendo cagada estas cosas no se hacen hace las cosas bien anda a la ferretería compras un conector pala se lo pones al cable verde en vez de empalmar y tener un cable empalmado así que queda horrible queda re feo y te olvidás pero no está feo afuera hace frío no tengo plata no tengo ganas entonces hago esto después cuando se prenda la lucecita o se apague la lucecita y se me funda el motor y encuentre que este cable está todo chicharrado voy a decir soy un boludo pero bueno lo he hecho, hecho está que se le va a hacer esto lo vamos a hacer pasar por acá atrás así después por acá atrás así y ahí lo vamos a conectar acá listo listo bueno lo mismo que lo demás después lo vamos a agarrar con un precinto ahí que se cae bueno acá me re dormí mal porque tendría que haber pasado de más también por acá el cable del arranque como me dormí ahí que boludo espero que pase viene ahí y pasó bueno vamos al otro lado bueno el cable azul es el del contacto el cable verde va a ser el del arranque acá tengo el cable verde acá tengo el otro cable que va para adelante lo vamos a palmar ahora así ya me olvido y a este lo vamos a palmar por acá así ahí nomás después a esto por ahí tendré bien porque después a esto la carcasa esta que va acá que en realidad hace como una especie de vuelta acá y cubre acá la voy a estar cortando más o menos por la mitad y voy a hacer que venga derechito y me tape toda la batería y todo esto o la voy a dejar como está le voy a hacer unas cuantas perforaciones para que pasen los cables y después le voy a hacer un cajón a esto pero bueno esto tiene que ir tapado esto no se va a ver ahí está de 10 bueno ahora una breve explicación de cómo va a funcionar esto ahora que está todo conectado acá tengo el contacto esto viene directo del positivo de la bobina entonces acá tengo la corriente esto lo voy a conectar acá así y ahí ya voy a tener chispa en el auto lo voy a hacer así cuando arranqueamos el auto y ahí ya puede arrancar después para arrancar el auto tengo que tocar este verde que viene del burro de arranque ahí un toque hasta que arranque y por último tengo el verde que viene del bulbo de presión de aceite que tiene que ir conectado uno de los lados ahí y el otro al contacto entonces cuando yo le ponga positivo el contacto cuando yo una el rojo con el azul se me va a prender esto cuando el auto arranque esto se tiene que apagar es únicamente para saber que el motor tiene presión de aceite lo mejor que puedes tener es un reloj a futuro vamos a estar instalando un reloj ahora no hay así que vamos a andar con esto bueno y ahí ya lo estuve emprolijando yo un poquito ya tenemos todos los cables ahí esto tiene que ir presintado obviamente ahí está el relé de la presión que se va al bulbo y me quedan colgados estos dos que uno va a ser para el reloj de temperatura que me va a llegar la semana que viene voy a hacer un vídeo aparte para mostrar cómo se instala ese relojito y bueno ahí tenemos el contacto se van por abajo del auto por el cajón central y van para adelante y bueno después acá tenemos esos dos cables que entran en el corrugado ese que es este que sale acá y el del arranque entonces ahora lo único que queda es poner esto así y nada cargar la batería y darle arranque debería arrancar así que hoy no voy a hacer nada porque está asqueroso el día está re lloviendo, re zarpado mira el falquitón se me está mojando todo que cagada loco así que lo que voy a hacer ahora fuera de cámara es preparativos le voy a poner una botellita de nafta para que caiga por gravedad no voy a instalar la bomba ya que las mangueras se cuartearon todas no sirve más eso así que voy a hacer eso le voy a poner las puertas el baúl el capó no lo voy a poner y le voy a poner una butaca y ver cómo podemos acomodar la camarita para salir a dar una vueltita por acá algo se me va a ocurrir para poner la camarita por acá y salir a dar una vuelta una vueltita larga con el fitito con electricidad nueva la verdad que me quedó impecable esto loco estoy re orgulloso bueno ya terminé de ponerle todo lo que le quería poner baúl, las puertas, butacas, un trípode ahí para filmar inclusive tuve tiempo para ponerle una botonera ahí ahora voy a mostrar cómo es y el día sigue exactamente igual que ayer así que ahora paró de llover un poquito así que vamos a probarlo ahora acá le puse unas botellitas este es el recipiente de líquido que bueno lo conecté ahí nomás para tenerlo al toque y acá le puse una botellita que ahora voy a ponerle combustible y vamos a salir a dar una vueltita y acá en vez de dejar todos los cables pelados como había dicho en un principio y puentear los cables como un boludo hice esto ya que le pusimos caño corrugado ¿por qué no le pongo un interruptor de casa directamente? la batería está frita pero tiene un poquito de corriente como para prender la luz de presión esto es simple ahí lo pongo en contacto se prende la luz de presión con esto le doy arranque obviamente no tiene batería esto está conectado a un relay que está ahí atrás este relay sirve para que no se fría esto apenas le dé porque la amperaje que tiene es muy grande de todas maneras este relay no es de arranque así que seguramente se va a romper pero va a durar más que el botoncito este esto no va para darle una vuelta ahora así que ahora lo que voy a estar haciendo es sacarlo puentearlo a ver si arranca y salir a dar una vueltita bueno loco ya estamos listos vamos a ver si esto arranca es tan sencillo como apretar este botón ahora si tiene voltaje ¿no? y después le damos arranque esta es la parte que corto y pongo al principio del video para quedar como un grosso con esto ponemos contacto con esto arrancamos con esto arrancamos y 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 bueno ahí justo cuando estaba llegando a la esquina se cayó el celular casi se hace mierda todavía tengo que ponerlo a punto no sé por qué se tira pedo de todos los colores no sé si es el punto si es la chispa la verdad que no sé no sé tengo que revisar el carburador revisar el punto todo eso no lo quiero andar más por el tema de la temperatura ah y eso me vas a acordar y recién recién me llegó del correo el relojito de temperatura que es lo que vamos a estar haciendo en el próximo video así que ya tenemos contenido lo que quiero hacer es instalarle esto y ver con el tester medir el voltaje para ver si el alternador está cargando bien y si la temperatura es correcta presión ya sabemos que tiene porque se apaga la luz de presión a futuro hay que instalarle un reloj para ver qué anda con eso nos vamos a guardarlo vamos a dar una vuelta más para guardarlo y ya está a ver si se quedó sin batería esto debería arrancar no te caiga 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 tranquilo ya llegamos ya llegamos pero si numeroa ve que se tira pedo todos los colores contra Explosiones está tirando seguro no se escucha nada por el viento igual si suelto el embrague se apaga el motor así que algo dice que esta fuera de punto Y lo prendí con el cambio Me quedé sin embrague La puta madre Bueno, no me había quedado sin embrague Sino que saltó el cambio y se me acabó el motor Vamos a ver si lo puedo mantener Lo voy a hacer reverse y lo voy a meter ahora Espero que arranque Ah, tiene, tiene batería bastante Vamos a hacerlo con embiona esto Porque si no lo voy a subir ni en pedo No subió Lo voy a tener que empujar La puta madre ¿Sabés que lo puedo arrancar ahí y darle un golpe más? Ay, vamos a probar, vamos a probar No creo, lo voy a tener que empujar seguro Esto sí Ay, se quedó sin batería Ay, si voy a tener que encender ¿Algo así en realidad? Algo así en realidad Para mí Ah, para vos Claro, de COVID Porque es agua, electricidad, el automotor Pues justo estoy haciendo eso ahora La electricidad, tranquilo Ahora voy a ver como lo pecho para dentro Y yo lo guardo ¿Te doy la pecha? Dale, dale Guarda, no te voy a regalar el pato Pesa, chiquitito, pero pesadito Ahí no, ahí no Gracias, muerto Un gusto Dale ¿Cómo zafé con el hombre ese que me vino a dar una mano? Porque si no lo iba a dejar tirado afuera No me lo podía levantar Quedó el tren trasero del auto en el escalón que tengo en la puerta del taller Y no lo podía meter Así que bueno, tengo que solucionar el tema de las contraexplosiones Que seguramente es una mala puesta a punto Tengo que revisar la puesta a punto Primero desde el vamos tengo que cambiar la bobina Porque es la del Renault 4 Tengo que cambiar la bujía porque tiene tres cortas Y se va a cristalizar la rosca Y voy a romper todo Por eso no lo uso mucho tampoco Y bueno, después el resto de las cosas Tengo que poner el punto Ya que se tira contraexplosiones Para mí las contraexplosiones son el punto La verdad no sé Carburar y regular válvulas Todas estas son tareas que se hacen con el motor caliente Y yo no puedo dejar que este motor sea caliente Porque no sé cómo está No sé si se pasa de temperatura Y no puedo dejar que se pase de temperatura Porque se rompe Entonces Lo que vamos a hacer en el próximo video Es instalar este relojito de temperatura Que había mostrado recién Y vamos a estar también midiendo el voltaje Presión ya sé que el motor tiene Porque se apaga el bulbo Pero bueno De todos modos A futuro vamos a instalarle un reloj de presión también Y bueno Por lo demás La instalación eléctrica quedó bien Excepto esa grasada que me mandé ahí Es provisorio Eso sí es provisorio De verdad Esto no Esto ya va a quedar Y quedó 10 puntos esto Así que nada Lo voy dejando por acá Y si te gustó Suscribite Comentá Dale me gusta Dejame en los comentarios Si no te gustó Cuando metí la primera Y hice ¡Muaaa! Y nada Nos vemos en la próxima loco ¡Gracias!